Los partidos del complemento de la fecha 8 del campeonato de la liga, Oriente Petrolero tenía pendiente el partido frente a Real Potosí y en la Villa Imperial el equipo de Oriente Petrolero robó un punto, el partido terminó 2 a 2. En el estadio Víctor Agustín Ugarte en la Villa Imperial, Real Potosí recibía la visita de Oriente Petrolero. Partido reprogramado de la fecha 3 del torneo de apertura. A los 22 minutos de primer tiempo, Gerardo Yeserote se hacía presente en el marcador en el 1 a 0 a favor de Lila. En el complemento, la reacción del verdolaga. A los 10, Juan Carlos Montenegro conseguía el 1 a 1 en este partido. Y minuto más tarde, al 24, Oscar Salinas daba la vuelta el resultado, ponía en ventaja a Oriente Petrolero que sorpresivamente graba en la Villa Imperial por 2 a 1. Alegría que duraría muy poco porque al minuto 33 la reacción de Real Potosí. Franz Pastor, de penal, marcaba el 2 a 2, que a la postre sería el resultado definitivo. Y seguimos con más partidos reprogramados de la fecha 1. El equipo de Die Stronger ganó por 3 goles a 0 a San José en la ciudad de La Paz. Sin Soria gana el equipo del Tigre. En el estadio, Rando Siles, Die Stronger recibía la visita de San José de Oruro. Partido reprogramado de la fecha 1 del torneo de apertura. Luis Orozco dirigiendo interinamente a la Ori Negro. Temprano en este partido, la jugada que nace por el sector derecho. El centro, la definición de Willy Barbosa para viva marcador. Recién habían transcurrido 6 minutos de este compromiso. De pierna derecha, Barbosa marcaba el 1 a 0. Y 4 minutos más tarde, Raúl Castro, la aparición de Cardoso, el centro. Y ahí estaba Harold Reina, que simplemente tuvo que empujar ese balón para marcar el segundo tanto. 10 minutos, 2 a 0, así ganaba Die Stronger. Y cuando el reloj marcaba el minuto 30, el pase largo de De Miquel gana en velocidad Reynoso. La definición del colombiano de pierna derecha. Marcaba el 3 a 0, ya asegurando una victoria a favor de Die Stronger. Excelente la definición del colombiano. Marcando el que sería a la postre el último tanto de este compromiso. En el complemento, la figura no fue diferente. Jair Reynoso, la pelota que se iba por encima del pórtico. Más de Tigre, Beisaga. Atento estaba el portero de San José. Al final fue 3 a 0 a favor de Tigre.